La Real Federación Española de Fútbol anuncia suspensión provisional de Luis Rubiales por orden de FIFA. A través del comunicado, la Real Federación Española de Fútbol dio a conocer que la Comisión Disciplinaria de FIFA instó a Luis Rubiales una suspensión provisional de su cargo al frente de dicha federación por el tiempo que se trabaja en su investigación sobre el hecho de besar a Jenny Hermoso en la boca durante la celebración de la Copa del Mundo el pasado fin de semana. La Real Federación Española de Fútbol comunica en la mañana de hoy que ha recibido la notificación de la Comisión Disciplinaria de FIFA de la suspensión provisional del señor presidente Luis Rubiales Béjar mientras se tramita el expediente disciplinario. Con esto, a partir de este momento, el directivo dejará su cargo para ser investigado. Apenas este viernes, el mismo Luis Rubiales, en conferencia de prensa, aseguró que no iba a renunciar a su cargo y que se iba a defender de todas las acusaciones que le han llegado. Además de contar su versión de lo que supuestamente sucedió en ese momento, aclarando que todo era con el permiso de la jugadora. Algo que más tarde fue desmentido por la misma Jenny Hermoso. La misma Real Federación Española de Fútbol dio a conocer que el vicepresidente adjunto a la presidencia, Pedro Rocha Junco, será quien tome el control de la Real Federación Española hasta que se determine la situación de Rubiales Béjar. De igual manera, dieron a conocer que Luis Rubiales acatará las órdenes de FIFA, pero aseguró que se defenderá con todo a su alcance para demostrar su inocencia. Luis Rubiales ha manifestado que se defenderá legalmente en los órganos competentes, confía plenamente en las instancias de la FIFA y reitera de esta manera, se le dé la oportunidad de comenzar su defensa para que prevalezca la verdad y demuestre su completa inocencia. Al momento, distintas instituciones en el mundo, futbolistas, clubes de fútbol, se han manifestado en contra de Luis Rubiales esperando su salida de la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Y tú qué opinas del caso?